Sexto día en Krasnodar, bienvenidos un día más al Blog del Mundial. Ya ha entrenado la Selección Española, ha acabado el entrenamiento, ha acabado también la rueda de prensa. Hoy ha pasado por aquí Coque, futbolista del Atlético de Madrid. Y nos vamos hacia el centro después de seis días, por fin, vamos a conocer y a descubrir cómo es Krasnodar, la ciudad en la que se concentra durante todo el Mundial la Selección Española. Aquí estamos, en el centro de Krasnodar, ondea la bandera rusa, hoy aquí es festivo, desconozco el nombre de esta plaza pero enseguida lo investigaré, otra cosa es que se va a pronunciarlo. Vamos a descubrir y a conocer las céntricas calles de esta ciudad en la que va a residir la Selección Española durante un mes o hasta que acabe su participación en el Mundial y en la que, por cierto, prácticamente nadie habla inglés. No es nada fácil manejarse por aquí. Casi nadie habla inglés y nosotros de momento no hablamos ruso, vamos aprendiendo algunas palabras, pero tenemos a nuestro ángel de la guarda, está aquí Ricardo, nuestro traductor mexicano. Yo creo que con estas cuatro explicaciones ya me puedo manejar por Krasnodar, pero me queda una duda importante, Ricardo. ¿Cómo pido una cerveza en ruso? Mozna pošašta piva. Piva es cerveza, ¿eh? Es lo más importante, pedir cerveza a quien quieras no dar. ¿Es buena la cerveza rusa? Más o menos, pero bueno. No es mejor que la española, pero se puede tomar. Vamos a poner en práctica lo que nos ha explicado Ricardo, a ver si conseguimos pedir una cerveza en ruso. Mozna pošna pasašta piva. ¿Sí? Please give me a beer. Please give me a beer, ¿eh? En ruso, hombre. En ruso es lo más importante. Piva, piva. No te. 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 Prueba superada. Aquí está la cerveza, la piva, primera cerveza pedida en ruso. La primera lección ya está prendida. Algo es algo. Trasnodar es una ciudad relativamente pequeña, con un millón de habitantes. Nos cuentan que es una de las ciudades del país con una calidad de vida más alta y también nos han dicho que lo llaman la Andalucía de Rusia, porque es un lugar elegido por muchos rusos para venir de vacaciones por el clima, porque cuando en Rusia hace frío, aquí suele hacer bastante calor. Trasnodar es muy bonito, pero toca ponerse a trabajar. El Real Madrid acaba de anunciar a Julen Lopetegui como nuevo entrenador cuando acabe el Mundial. Se nos complica la tarde. Pues nada, gracias al Real Madrid y a Julen Lopetegui, horas después acabamos de rehacer el periódico. Lo que parecía una tarde tranquila, acaba siendo una jornada muy, muy movidita. Mañana más. Gracias.